Que asco, me estoy mandando la campeada de mi vida Que asco me siento, boludo Madre, me dicen el Arbustini El otro está en la casa todavía Es más cerdo que nosotros Es más cerdo que yo, boludo No tengo mucha bala, así que no puedo cerrar Bye, me mató el otro No, no, no Viene el compañero igual Viene el compañero porque me quería revivir Pero venía el gas Ah, que cagada Mira como se llenaron de humo No se ven los taraditos Serán retrasados Que gente estúpida, por Dios Ay, no me gusta Dale, tonto Ah, tenía un detallito ¿Y de dónde cayó? No entiendo Vale Vale Equipo aniquilado Ay, está ahí Ay, concha de tu madre Campeo de mierda No, me tiró Pensé que era nuestro compañero Primero y No, no, no Había mucha gente No, había mucha gente No, de que nos jugamos Toma, te gané Vamos a salir, salir, salir Salí, salí, salí Dale a por día Sí, sí, sí Sí, sí, sí Era para ganar el culano Está vivo el otro Aquí tiene 3.300 Bueno, voy a... ¿Conocés la historia de John Wick? Que le matan al terro No Dale, helicóptero Chupaberga ¿Cómo me viene a buscar, vos? ¿Son unos soretes? Ahí hay dos, eh Sí, sí Acá y... Le llevo a matar con el revólver Le voy a reír Está, está, está adentro Está adentro Bien, bien, bien ¿Y sabías que es el que me mató? Hay dos adentro del cozo Ahí sale corriendo Toma, chupaberga Nos vengué Nos vengué Nos vengué Bueno ¿Y el compañero está muerto? Sí, sí, sí Lo robé Contra Mataron Mataron Están en el bula Yo tengo... Fantasma Lo maté con la carabina, Mauri ¿Vos viste eso? No, no, no Ahora que estaba porque cambié de arma, ¿no? Pero... ¿Tengo plata? ¡Ah, tengo plata! Sí, sí, sí Esta se gana, Mauri Listo Como sea Sí, sí, sí Ya lo vi Ya lo vi Lo había visto Lo había visto En activar y desactivar chat me pasa lo mismo O sea Lo tengo como una crucecita No sé por qué No sé dónde quiera Marquen ahí nomás Ahí, stop ¡Ah! Elimina a todos los objetivos de la zona No sé por qué Tengo un fusil de asalto Sí, me lo quedo Aquí hay un fusil de precisión Estás perdiendo terreno Seca de armamento aliada en camino Según Wikipedia El fusil Mente ¿Qué pasó? Ah, me agarró ¿Qué? Ah La meta es eliminar al objetivo de la recompensa A los dos El objetivo de la recompensa cayó Bien hecho Encontré un fusil de precisión Agarra un bauti Sí, sí Objetivo de recompensa marcado Mátalo Vamos Vamos moviéndonos Porque no Agarra la La zona Por aquí Olviden lo que dice ¡Gracias! 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 Con tres, ¿eh? Sí. Vale, 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 vale. Me muero. ¡Oh! Tienen que comprar... La caja. No escucho un carajo, boludo. No, con... Se escucha todo cortado. Compramos la caja. ¿A qué caja? No. 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 Estás aproximándose. Marcando nueva zona segura. Y danos plata para... Eh... Uy, uy, uy. Quedas entre los 50 activos. Buena cacería. Paquete de ayuda. Paquete de ayuda. Enemigo entrando en el área. Enemigo entrando en el área. Enemigo entrando en el área. Ahí, 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 plata. Tengo algo de dinero extra aquí. Colocando a Claymore. Tiro. 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 Te batido. Bien, bien. Ojo atrás. Tengo presentimiento de que hay gente detrás. La gente del estadio, ojo. La gente del estadio, ojo. Cerramos por este lado que no... Bueno, pueden atravesar el edificio, pero... Sí, vamos pegados. Vamos por la derecha. Vamos pegados. Al estadio. Con gran trabajo hasta ahora. Nos falta para un... Nos... Alcanza para un UAV. Yo tengo fantasma. Yo también. Tené munición. Tiro drone. Eh... Nos compramos... Un UAV. Sí. O alto. Lucho. Lucho. Encontré munición para lanzacohete. Vehículo hostil. El gajo, boludo. Lucho, Lucho, Lucho. No. 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 Ojo que pueden venir gente de acá, del estadio. Eh... El estadio. No. Tengo... Yo tengo 5 chapitas. Si quieren... ¿Tenés Mauri chapao? Tienes... No. Están en la torre de ahí. Tienes miles en el área. Ahí hay gente. ¿Qué hacemos? ¿Aguantamos tranquilo? Sí, lo tengo Sí ¿Dónde cierra esto? Aguantamos tranquilo Y se cierra... Acá hay gente Se va a cerrar en los edificios de enfrente Es una garga eso, boludo Acá dentro hay gente Sí, sí, sí Hay gente No, no, tranqui, tranqui, tranqui Por fuera, por fuera, por fuera Ahí también, eh Hostiles en el área Estoy escuchando pasos por acá Eh, movemos, 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 movemos Yo tengo fantasma Ahí hay gente Ahí está Hay gente por todos lados, boludo Revisaré por aquí No, 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 no Están acá, acá hay uno Acá hay uno Bien Y allá en el punto azul hay otro También tirado Se está curando Acá hay uno, acá hay uno, acá hay uno Eh... Si ven la cámara que acabo de ver En el punto azul hay gente Si ven la cámara que acabo de ver Tranqui, Mauri, porque te faltan tres Puede ser... Bueno, y si es un equipo entero Para la marca azul yo voy a uno Sí, ya te vio Madre mía Tranqui, tranqui, tranqui Estaban en el edificio Estaban en el edificio Estaban Yo les dije Yo dije Se termina en el edificio Que acabamos Pero todo bueno No, todo bueno Sí Yo no la escucho No la escucho a la vez Ese que subió a lo último El soldado, vamos a decir Fue el que yo craqueé Sí Y se agachó A curarse Era el que tenía enfrente Y me apareció el que me mató de golpe Que lo llegué a craquear Pero no, no me dieron las bolas Y no me dio la motricidad tampoco Jaja Usaremos segundo, boludo Faltaba un equipo, boludo Estabas contra un equipo Le pongo player game No, 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 no Porque te demora Es lo mismo en realidad Salir Porque te ponen la pantalla de carga En vez de en el menú Es absolutamente lo mismo No, no no No